Dice Rax Choque, si le podemos dar nuestra opinión sobre la contratación de reparadoras de crédito, ¿qué tan útiles son? Las reparadoras de crédito en realidad no son útiles. ¿Por qué? Porque no los representan legalmente. Ustedes soliciten el contrato de cualquier reparadora de deuda o reparadora de crédito, como la conozcan, y léanlo. Díganle a la reparadora, sabes que me interesan tus servicios, pero mándame una copia de tu contrato para echarle un ojo, ¿no? Lean los alcances del contrato, ¿qué es lo que va a hacer la reparadora por ustedes? ¿Dónde van a ahorrar su dinero? Si existen plazos forzosos, si existen penalizaciones. Todo eso es muy importante. Van a ver que en realidad no les conviene para nada contratar a una reparadora por distintos puntos. El primero, que no los representa legalmente. Ustedes tienen un problema legal. Lo que ustedes tienen al momento de dejar de pagar sus créditos o sus préstamos es un problema legal, el cual lo ideal es resolverlo a través de sus representantes legales. Por eso los bancos tienen despachos de abogados. Precisamente por eso. Para poder recuperar esa cartera vencida. Ustedes necesitan algo similar, pero que los represente a ustedes. Entonces, representación legal, ninguna reparadora de deuda se las da. Segundo, ¿dónde van a ahorrar? Las reparadoras de deuda los van a obligar, literalmente. Los van a obligar a ahorrar con ellos en una cuenta concentradora a la cual ustedes no tienen acceso. Todo su dinero que vayan ahorrando mes a mes, lo tienen que depositar ahí. ¿Qué va a hacer la reparadora con ese dinero? Pues no va a jinetear, va a obtener ganancias de ese dinero. No crean que lo deja ahí. No. Agarra ese dinero, lo invierte, lo presta. Depende de la reparadora y obtiene rendimientos. O sea, a ustedes no les va a dar un centavo de esos rendimientos. Nunca. Al contrario, les va a cobrar una comisión. Luego, los plazos. Las reparadoras de deuda manejan plazos forzosos. 12, 18, 24 meses. Que van a tener que quedarse con ellos a fuerza. Aunque la creadora en el Inter. Les hago un ofrecimiento muy interesante para liquidar su deuda. A la reparadora eso no le interesa. No les va a permitir salirse. Les va a decir, tú me firmaste un contrato. Te tienes que quedar conmigo durante todo el contrato. O te penalizo. Digo, te puedes salir. Pero te voy a quitar dinero porque te estás saliendo antes. Entonces, son una serie de cuestiones. Que ustedes tienen que valorar. Para saber si les conviene o no una reparadora. El descuento también es importantísimo. Las reparadoras de deuda consiguen descuentos. Muy pobres. La verdad, no son descuentos tan atractivos. La ventaja de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Para empezar, es que nosotros sí los representamos legalmente ante sus acreedores. Aquí sí van a tener abogados representándolos. Por eso nuestro contrato es de representación jurídica. A diferencia de cualquier reparadora. Aquí ustedes no van a ahorrar con nosotros un centavo. Ustedes van a ahorrar a su ritmo. Donde ustedes quieran. Como ustedes puedan. Si un mes pueden mucho. Si un mes pueden poco. Ustedes van a decidir cuánto ahorran y en dónde. Nosotros jamás vamos a tocar ese dinero. Aquí no hay plazos forzosos. Si en cuatro meses el acreedor hace un ofrecimiento muy atractivo para liquidar la deuda. En cuatro meses se negocia, se liquida. Se acabó el asunto. Fácil y sencillo. Sin penalización alguna hacia ustedes. El descuento. Sin lugar a dudas. Nosotros les vamos a conseguir el mejor descuento. Por lo menos un 10%. Por lo menos un 10% más alto que cualquier reparadora de deuda. Así de sencillo. Y los costos, por supuesto. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Nuestras cuotas son de recuperación. Los costos en cuanto a llevar su asunto son muy inferiores comparados con cualquier reparadora de deuda. Y los servicios que van a tener aquí son mucho mejores. Vean ustedes si una reparadora de deuda los va a representar legalmente. Si los demandan, lean los contratos. Por favor, los invito. Lean los contratos. Y vean qué pasa si el banco decide demandarlos. La reparadora de deuda no va a hacer absolutamente nada por ustedes. A lo mejor les recomiendo un abogado y ya está ahí. Nosotros como sus abogados los vamos a defender ya sin que nos tengan que pagar un centavo más. De principio a fin durante todo el juicio. Puras ventajas. Pero bueno, no me crean a mí. Descarguen los contratos de las reparadoras. Soliciten el contrato de nosotros. Comparen. Y ustedes solitos. Pues van a decidir, ¿no? Gracias por ver el video.